¡Claro! Actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti, JetBlue. Tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo mi terraza, el mejor. Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. Buen provecho, doña, con su pastelito. ¿Cómo te llaman? Ámbar. Ámbar qué? Frías. Ámbar fría, ámbar, está buena, la temperatura está buena. Sí, rica. Pero hay que estar abrigado, por si la hay. No, no, a mí no tengo calor ahora. ¿Qué calor tengo? Qué bueno. Ámbar, tú eres de qué parte, de la República Dominicana. De Santo Domingo. Ámbar, tú vas a pasar la Navidad de este año allá o la vas a pasar aquí. Aquí. Mira, aprovechate el universo que está aquí ahora y el programa de ustedes y nosotros y enviarles felicidades con motivo de Navidad. Desde aquí, desde el Brom, a toda tu gente en la capital. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Que la pasen bien. Gracias, Ámbar. Ok, de nada. Encantado, mi vida. Muy bien, se va Ámbar. Qué bueno. Y con Ámbar dola bienvenida también que este año nos acompaña a Mofongo Mi Terraza, el mejor Mofongo de la República Dominicana. Mi gente en Moca, porque solo hay uno en el país. No tenemos sucursales. Mofongo Mi Terraza también está con nosotros desde el Bronx. Sigue los saludos navideños. Claro, actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti. JetBlue. Tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo Mi Terraza, el mejor y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Master Craft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentaron ustedes y nosotros en Nueva York.